Entré al Costco y me encontré con esta puerta de granero que venden como para nada más llegar y poner, la verdad se ve bien, pero no lo sé, cualquiera lo podrá poner, es la duda para mí, o tendrán que contratar a un carpintero, y el precio, la neta, se me hace un poco alto.